A ese politiquero le voy a dar un mensaje directo, señor, ubíquese en la realidad. La próxima Asamblea Nacional va a ser muy parecida a mí. Me explico, la próxima Asamblea Nacional va a ser así, mira, sin cabello. Así se dirigió el secretario ejecutivo de la mesa de la unidad, Chuo Torrealba, al pronunciarse en apoyo a la reciente decisión del Partido Voluntad Popular de unirse en tarjeta única. Venezuela, tenemos estrategia común, tenemos comando de campaña unitario, Venezuela, tenemos tarjeta única. Rechazó las inhabilitaciones administrativas que se le impusieron a dirigentes políticos opositores. Por mucho que inhabiliten, por mucho que intenten jugar con la violencia institucional y hasta con la violencia física, mira, por muchas pancadas de ahogado que quieran dar, aquí el pueblo y su tarjeta única van a acabar con este desgobierno y van a abrir nuevos caminos. El gobierno no solamente quiere elegir a sus candidatos, también quiere escoger quienes van a ser los candidatos de la oposición. Eso es fraude. Además ofreció detalles del documento presentado a la Contraloría General de la República. Las medidas que anunció la Contraloría General de la República son un acto administrativo, no una sentencia, y la institución que las emite no es una autoridad judicial, por lo que las llamadas inhabilitaciones no llenan los extremos legales exigidos por la Constitución. El dirigente hizo un llamado a la conciencia para que no se repitan situaciones como esta y recalcó que quien debe decidir es el soberano. Para ver TVNoticias.com, Sara Tova.